Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre un programa interesantísimo donde reflexionamos el Evangelio de la semana, pero también hablamos de la conversión y del perdón y la reconciliación. Quédese con nosotros en este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía en este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Hoy estamos aquí, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Y claro estamos, si hay pastores, porque hay pastores. Y hoy estamos acompañados, como de costumbre, de Monseñor Francisco Soria Apóstol. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Saludo en este comienzo de la cuaresma. Domingo, primer domingo de cuaresma. Empezamos este camino cuaresmal, camino de liberación. Y vamos a desear que Dios nos acompañe en este tiempo, que nos llama siempre a la conversión, nos llama al arrepentimiento, que nos llama a tomar más en serio nuestra vida cristiana, nuestra fe. Bien, pues vamos a escuchar este Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, del 12 al 15. Pueden buscarlo con nosotros en su Biblia, Marcos 1, 12, 15. Dice así, en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por el Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo, en el ciclo B, es bien breve. Pero como siempre en la cuaresma, el primer domingo viene caracterizado por las tentaciones. Jesús, Jesús que se va al desierto, que se retira, que toma su tiempo para ese encuentro con el Padre. Y en ese desierto, en ese retiro, es tentado por el diablo, dice. Es tentado por el maligno. Y es tentado, tal vez, distinto a como nosotros somos tentados. ¿Cómo somos tentados nosotros? Somos tentados a hacer el mal. Somos tentados a hacer el mal. La tentación a Jesús, del maligno a Jesús, no es hacer el mal. Recordemos que es Dios y que todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Jesús es tentado a dejar de hacer el bien. Dejar de hacer el bien. Jesús es tentado a no hacer lo que el Padre le pide. Esa es la gran tentación de Jesús, del Hijo de Dios. A no hacer la voluntad de Dios, lo que el Padre le pide. Esa es la gran tentación. Por eso, ubiquémonos nosotros en esta situación de tentación. Tentación. Y ubiquémonos nosotros como tentados. Tentados a hacer el mal. A no hacer lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tentados a hacer las cosas como a nosotros nos conviene. Que es la gran tentación del mundo de hoy. Es la gran tentación de los seres humanos. Hacer las cosas, vivir una vida a su antojo. Buscando sus intereses, buscando sus intereses, su ganancias, su prestigio. Esa es una tentación grande que hoy tiene el ser humano. Por eso, hablamos de esa tentación. Viendo la tentación de Jesús, veamos las tentaciones que nosotros sufrimos. Por otra parte, quiero contar que el desierto, el desierto tiene un significado grande para nosotros. El desierto. El desierto, si bien es verdad que es una tierra inhóspita, es donde no se cultiva nada, donde no se puede sembrar nada porque no da fruto, está bien. Pero hay algo positivo en el desierto. Y es que la carencia, lo que es el desierto, facilita, por un lado, la soledad. La soledad, el desierto, facilita el estar solo y entonces el encuentro con el Señor. Veamos esto así. El encuentro con el Señor. El desierto es un espacio y nosotros tenemos que hacerlo en nuestra vida, un espacio de encuentro con el Señor. En esta vida de mucho trajín, de mucho va y ven, de muchas actividades, de mucho estrés, necesitamos de vez en cuando retirarnos al desierto, al desierto de nuestra vida. Necesitamos retirarnos y hacer espacios donde podamos encontrarnos con el Señor. En esa misma tónica del desierto, el desierto es un lugar realmente difícil, donde hay mucha arena y hay un sol, normalmente un ambiente caliente, una temperatura cálida. En el desierto nos encuentra muchas veces ese yo serpiente a la cránea, como hemos visto en la imagen. Y realmente el desierto es un lugar de austeridad, de frugalidad. Y qué bueno también, como decía nuestro arzobispo, ese desierto, pero lugar de encuentro. Recordemos al profeta Isaías cuando dice, te llevé al desierto para hablarte al corazón. Ahí en ese desierto también habla Jesús. Y es precisamente lo que en este tiempo de cuaresma tenemos nosotros que entrar en ese desierto interiormente. Decía, entra en tu interior, entra en tu aposento. Y entonces ahí tienes que meditar y orar. Acercarte a Dios, acercarte al Señor. Entonces, Jesús en este desierto va a pasar esos momentos duros. Porque precisamente las tentaciones que no son buenas, cuando uno cae en ellas, pero en las tentaciones también se prueba la persona, el fiel. Entonces, el maestro, recuerden también los evangelios cuando dice que Jesús tenía hambre y el maligno le presentó pan. Y el maestro le dice, no solamente del pan vive el hombre, pero también le presenta, lo sube al pináculo del templo y le presenta a todos los reinos de la tierra. Si te postras de todo eso, porque el maligno siempre da muchas cosas. Y sobre todo ofrece mucho, con tal de que tú te postres o estés a su servicio, te hace todas las ofertas, pero al final es un engaño. Al final no ofrece realmente la felicidad, la paz. Y en este momento de cuaresma, momento también de desierto, tenemos que entrar en él, reflexionar, orar. Y también pensar en el sentido de la existencia humana. Mira que en este tiempo nos ha cambiado muchas cosas en la vida. Mira que lo que pensábamos que nunca se iban a dar, se está dando. Tantos cambios en el horario, en el toque de queda, incluso en la liturgia. Ya ustedes vieron el miércoles pasado, como hubo también un cambio el miércoles de ceniza pasado. Por eso es importante, hermano, que nos dejemos encontrar en este desierto por el Señor. Es importante también que Jesús va al desierto para ese encuentro con el Padre, preparándose, preparándose para la misión. El Evangelio nos dice que Jesús, después de este desierto, empezó a predicar. ¿Y qué predicaba? La presencia del reino. Está ya presente el reino de Dios. Para eso ha venido Jesús y a eso se lanza en misión. Esa es su misión, a ser presente, es decir, realizar el reino de Dios. Ese reino de Dios que es paz, que es justicia, que es amor. Ese reino de Dios que nosotros tenemos que vivir. El reino que Jesús anuncia y que inaugura es el reino que nosotros tenemos también que construir y vivir. Está presente el reino de Dios. Y con esta idea del reino de Dios que no es comida ni bebida, sino justicia y paz, pues vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos en este su programa, Pastores con Olor a Oejas. Muy bien. Gracias de nuevo por todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas en el Señor. Estamos hablando de cuaresma. Ustedes saben lo importante que es la cuaresma para el mundo cristiano, el mundo de la fe. Y dentro de la cuaresma está la reconciliación. El mismo apóstol San Pablo dice, déjense reconciliar por Dios. Déjense reconciliar por el Señor. Y es fundamental tener un corazón unido y no dividido en este tiempo de cuaresma. Y de pandemia también. La reconciliación. Mucha división, Monseñor, a veces en el país, en la familia. Es algo que es necesario en la vida de todo ser humano, el reconciliarse. Y aquí hablamos, en primer lugar hablamos de reconciliación como persona, una reconciliación con uno mismo, una reconciliación con Dios, una reconciliación con la comunidad. Tres, tres elementos importantes donde tenemos que expresar una reconciliación. Es decir, la palabra reconciliación es como el volver a la esencia del ser. Volver a la esencia del ser. Algo, el hombre, el ser humano fue creado en unión con Dios, ¿verdad? Se rompió esa unión con Dios por el pecado. Y es necesario que vuelva a, que se restaure esa unión con Dios. Eso es reconciliación. Y asimismo, cuando se da una ruptura en la relación con las personas, cuando se da una ruptura en las relaciones interpersonales en la familia, necesariamente tiene que darse una reconciliación. Tiene que volver a fomentarse la unidad en esa familia. De eso estamos hablando cuando tocamos el tema de la reconciliación. Pero hay algo más. Para reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con los demás, con la comunidad, tiene que haber una actitud personal, una decisión personal. Una decisión personal. El tema de la reconciliación está expuesto en uno de los sacramentos de la iglesia, que se llama el sacramento de la reconciliación, o el sacramento de la penitencia, o otro nombre, el sacramento de la confesión. Son tres nombres que se le da a este sacramento. ¿En qué consiste? En que uno, reconociendo que ha pecado, que se ha separado de la voluntad de Dios, reconociendo que no ha seguido el plan de Dios, uno se arrepiente y entonces confiesa su pecado. Y a través de ese sacramento viene la reconciliación con Dios. A través de ese sacramento viene la reconciliación. Y qué bueno también esa reconciliación a nivel de la comunidad y a nivel de la familia. Sobre todo cuando uno reconoce que ha fallado, reconoce que se ha apartado del hermano y de Dios, y que viene realmente y pide perdón, se reconcilia, busca la comunión, porque no podemos estar divididos, y mucho menos cuando estamos debajo de un mismo techo. No podemos estar divididos, y mucho menos en el grupo, la comunidad, el carisma, el movimiento. Es importante estar reconciliado, unido, integrado, lleno de amor, para que pueda fluir la gracia del Espíritu Santo. Hay que felicitar a todas esas personas también que en este tiempo de cuaresma buscan un espacio para reconciliarse con el Señor a través de ese sacramento maravilloso que se ha hablado de la confesión, de la reconciliación y ese sacramento que ayuda tanto de la confesión. Entonces, qué bueno cuando también hay un ambiente de armonía, de paz en los hogares, que hay que procurarlo, ¿eh? No podemos estar en debate, en riña, en división, todo lo contrario en este tiempo. Hay que estar unidos y también con las mismas intenciones para poder también superar esta situación de la pandemia, ya que si hay alguno que no colabora, pues entonces ponen en juego, ponen peligro a los demás. La reconciliación, dejarse encontrar por el Señor, dejar que el Señor te hable. No todo es bulla, no todo es ruido, no todo es música, porque muchas veces hay ese ambiente de música y esa música que contamina a veces el alma. Entonces, déjate reconciliar con el Señor, saca tu momento de oración. Realmente, la reconciliación con Dios nos trae el perdón y la reconciliación también con la comunidad nos trae el perdón. Al sacramento de la reconciliación se le llama el sacramento del perdón, porque viene el perdón. Cuando nosotros nos disponemos a reconciliarnos con Dios, Él nos perdona, Él nos da el perdón. Es necesario. El perdón que Dios nos da es signo del amor que Él nos tiene, porque Dios nos ama, nos perdona. Y así también, cuando nosotros nos reconciliamos con la comunidad, cuando nos integramos, ahí viene también el perdón. Podemos perdonarnos mutuamente y vivir lo que es el amor entre los hermanos. Pues nada, con esta idea de este amor entre los hermanos, pues vamos a una breve pausa y después retornamos. En este es su programa, Pastores con Olor, jóvenes. Pastores con Olor, jóvenes. Música 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 Música